Guitarristas, bienvenidos. Hoy probamos un nuevo formato que se llama Comentando tu equipo. Vosotros sois quienes nos mandáis vuestro vídeo repasando vuestras guitarras, vuestros ampis y sobre todo vuestro local de ensayo, vuestra cueva, y nosotros nos comentamos. Y para esta misión me acompaña mi amigo Jordi, Jordi Egea, que ha tenido locales de ensayo desde mucho antes del Cretácico. ¿Qué tal estás, Jordi? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Fantástico. Bueno, el grupo que vamos a ver hoy se llama Arrojo, nos lo manda nuestro forero, Guille. El grupo se llama Arrojo. ¿Estás preparado, Jordi? Vamos a por ello. Vamos a ver qué tienen Arrojo en su local de ensayo. Hola, guitarristas. Nosotros formamos parte de Arrojo, somos Fer, Jordi y Guille, y somos respectivamente bajos, guitarra solista y guitarra rítmica, y vamos a hacer un pequeño tour sobre nuestro equipo. Vale, o sea, que lo que tenemos delante son los de las cuerdas, el batería no está aquí hoy. Bien, perfecto. Vamos a ver qué hace esta gente. Ok, Jordi, pues nada, cuéntanos un poquito cuál es la primera guitarrita que tienes entre manos. Pues bien, os enseño mi telecaster, es una telecaster esta, me la monté yo hace unos años. ¿Qué te parece? ¿Te parece bonita? Sí, tiene buen aspecto, es bonita. Golpeador perloide. Sí, y un logo por ahí, parece 70 o de los antiguos 65, no sé, desde aquí no lo veo muy bien. Es bonita, es bonita. Se la ha montado él, vamos a ver qué nos puede decir. Es una telecaster, el cuerpo lo pedía a Estados Unidos directamente por estos típicos vendedores de Ebay. Es un cuerpo de una americana de... Paliso. Y luego el mástil, pues es un mástil de arte, siempre recuerdo que no hay que esté aquí. Después una pastilla, se me van a hacer Morduncan quarter pound. Se me van a hacer Morduncan quarter pound. Ajá. ¿Has tenido experiencia con ellas en telecasters, Jordi? No, no, nunca he usado Morduncan, la verdad. Siempre he llevado pastillas o las originales Fender o alguna de Marcio, pero no las conozco. Pero bueno, tienen buen resultado porque la gente las utiliza a menudo. Es uno de los clásicos en la posición de, sobre todo de agudos, ¿no? Vamos a ver qué más. Me gusta esta, porque es una pastilla con mucha salida, sin llegar a pasarse, pues a una humbucker, ¿no? También mantiene la definición de lo que serían la single y el twang de la telecaster, con una caña parecida a una P90, sin perder esa definición de que sería el camino ya del terreno de la humbucker. Y luego la verdad es que la de puente tiene un sonido muy gordito, muy parecido incluso a casi alesport, como hacía Judy Page. La combinación es bastante lógica, tener un poquito más de caña en las telecasters. Lo que pasa en Fender, que es una guitarra que define muy bien acordes, pero te falta caña, entonces bueno, siempre hay ese tipo de pastilla. En ese caso, esta pastilla es un clásico de, el recambio típico, ¿no? Para usar. Yo la verdad es que de los acabados de Telecaster, este es uno de los que más me enamora, junto con el blonde típico. Este, la verdad es que me parece fantástico. Por cierto, este ha sido nuestro primer contacto con su local de ensayo y veo que lo tienen muy bien decorado para local de ensayo, ¿no? Su bandera de Foo Fighters, el logo del nombre a rojo, que luego cuando hay bolo te toca quitarlo. Sí, quitarlo otra vez. Bueno, está muy bien, aparte se les ve ordenados. También ocurre que cuando viene la televisión a casa, la gente arregla mucho la casa. Esto habría que verlo un martes por la noche, ¿no? Un rato antes estaban limpiando, ¿no? No, es broma, es bueno, pero está bien, lo tienen gente seria, ¿no? Y coleccionando los cartelitos de los conciertos, que eso también es bonito. Por cierto, ya hablarán de Amplice, pero ya veo por ahí este crate que conozco, es valvular, que ya me he encontrado alguna vez. Pero bueno, vamos a dejar eso para ellos luego. Como curiosidad, tengo el switch, pero tengo el soldado al revés, porque me parece más cómodo que es metida en la pastilla del bastín, o sea, en el puente, y le cambias a seguir. ¿Tiene el switch soldado al revés? Eso está muy bien, porque con la Telecaster casi siempre estás trabajando en la pastilla de agudos, que es la que funciona más tiempo si haces rock, quizá. Esa es una opinión. Y cuando tienes que irte a solo, pues es más fácil darle un palancazo e irte a graves. Pues es verdad. Que es más difícil que tirar hacia arriba la pantalla, que es lo que solemos hacer, ¿no? Bueno, a veces, no soy un guitarrista. Más o menos, ¿para qué tipo de temas usas esta guitarra? Esta la utilizo sobre todo cuando hacemos temas con menos caña. Cuando es un tema más pesado, más potente, pues ya sí que nos vamos a la otra guitarra. Sería esta, que es mi guitarra principal. Es una Gibson Les Paul Tradicional del año 2009. Les Paul Tradicional, bonita también, ¿eh? Muy bien, sí, sí. Bueno, es una combinación clásica, ¿no? Tener una Tele y una Les Paul, o una Strato y una Les Paul. Sí, quizá una Tele y una Les Paul están más cerca, ¿no? Se continúan, ¿no? Una continúa con una con la otra, ¿no? La Strato es un poco distinta. Pero sí, claro, ahí tienes mucha más traya y también puedes solear más. Tienes la escala más corta, puedes fliparte un poquito más en otras cosas, ¿no? Y en la otra quizá es mejor para trabajar en acordes. Vamos a ver qué cuenta de ella. Y, bueno, pues es una producción típica de Quality Gibson, ¿no? Caoba con la tapa de Narce, que ha montado unas Antiquities, unas Seymour Duncan. Antiquities. Un circuito clásico de la Dirección, con el máster gordito. Esto que viene con una mano grande, pues, máster gordito. Y, bueno, lo que gusta. Seymour Duncan, Sustained, Edmund Gio. Es un hombre de Seymour Duncan, ¿eh? Sí, y veo también, por lo que he visto en la Telecaster, que le gusta el máster grueso. Es una cosa que a mí, personalmente, a mí me gusta, ¿no? Creo que gran parte del sonido de la guitarra está en el máster, bueno, por supuesto en el cuerpo, pero sobre todo en el máster. Entonces, las Les Paul tipo 58 o 57 que tiene el máster más gordo, o las Telecaster más tipo clásico, ese extra es interesante. Y creo que él va por aquí, por lo que he visto, cuando he dado la vuelta a la Telecaster, que he visto que el máster ahí no es una Z moderna en nada de esto, ¿no? Sí, sí. Y, ¿qué calibre usas en las dos? En las dos llevo un 10,46 en las dos. En el clásico. En el clásico. Muy bien. Muy bien. ¿Y el ampli que tenemos ahí? El ampli que estoy utilizando, es un ampli muy sencillito, es un Crate. Es un V18 con un altavoz con 12 pulgadas. Es un ampli a válvulas, monocanal, simplemente 18 vatios. Y, bueno, no necesito por ahora mucho más. Crate ahora mismo es una marca que está realmente desaparecida. La adquirió, no recuerdo si fue Harman, lo estoy diciendo mal, pero digamos que una gran empresa, de las que tienen muchas, muchas, lo absorbió y paró la marca en seco. La web todavía está por ahí. Pero hago mención a esto porque me da un poco de pena por dos motivos. Primero, porque mi primer ampli, como el de mucha gente, mi primer ampli de concierto será un Crate, porque era económico. Está ahí, por cierto, ahí detrás, de Jordi. Y segundo, porque algunos productos que tenían estaban bastante bien. Y hay algunos amplis a válvulas en particular. Y yo creo recordar que era uno de ellos que estaban muy bien. Mucha gente con mucha experiencia los ha validado. Busco un perfecto, mi básicamente es un ampli limpio, que me da un poquito de limpio con un poquito de grudge. Y cuando le quiero empujar para ir a terrenos más fuertes, pues le meto un par de overdrives que tengo aquí abajo en la pelera. Vamos para allá, claro que sí. A verlos. A ver, a verlos. A ver, a ver, a ver. Bueno, pues a mí me gustan mucho estos cacharritos de colores. Lo primero es un Wah-Wah, el típico Bosch. Debox. La verdad es que no está modificado. Antes tenía uno que está modificado y demás, pero en realidad tampoco soy Tampureta. Tampoco soy Tampureta. Un Bosch barmanito. Bueno, de momento, ahora entraremos a ver qué comenta, pero veo que el planteamiento es guitarra, pedalera, al input de un ampli, limpio o semilimpio. O sea, tradicional. Sí, es un guitarrista bastante clásico, ¿no? En el tema de tipos de guitarra, amplificador bastante estándar, ¿no? O sea, un sonido british, no sé. Sí, sí. No conozco mucho ese modelo. Y a nivel de efectos, pues lo clásico, ¿no? Dos overdrives para dos situaciones distintas. Veo ahí un Univive, ¿no? Como lo que puedes hacer es trabajar con un Faser o puedes trabajar con un Univive. Para darle. Un afinador muy pequeñito, el Wow, pues te quieres flipar ahí. Un Delight es indispensable, tanto si vas a hacer flipadas como si vas a engordar el sonido. Y el ecualizador, que es una cosa que no todo el mundo usa mucho, pero que te da dos o tres guitarras distintas. Seguramente. Si estás trabajando con un Strat o cualquier modelo así más clásico, con pastilla delgada, ahí puedes salvar muchas situaciones, ¿no? Sí, sí. No, no, está muy bien. La verdad que la selección está bien. Y otras dos cosas a comentar. Los dos overdrives veo que son nacionales, porque uno es un Thundertomate y el otro es un Astone. Y veo también ahí un Mod Factory, que es, digamos, una pequeña navaja suiza de modulación. Seguramente de ahí a lo mejor pues saca un Chorus, de vez en cuando un Rotary, un lo que sea que no le da el Univive. Pero vamos a ver, vamos a dejar que sea él que lo explique. Yo tengo dos overdrives. Este es un Thundertomate Overdrive Plus. Es un overdrives que me gusta mucho porque mantiene mucho el tono de la guitarra, pero si le petas un poco en drive te da caña suficiente. Y luego el Astone Overdrive que le utilizo medio booster o si busco un tono un poquito más cabreado, pues le subo un poquito el drive como lo tengo ahora mismo, subido ahí a medias. Y poniéndolos en cascada consigues un tono junto al Ampli bastante interesante. Los apila, los suma a las dos ganancias. Hace capas ahí, sí. Hace capas. ¿Qué orden tienes en los pedales? ¿Cómo entras y cómo sales? Entro por el huevo, simplemente por ergonomía de la pedelera, no me cabía. Luego bajamos al Politune para afinar. De ahí pasamos ya los dos overdrive en línea. Y de ahí pasamos al equalizador. El equalizador lo utilizo, bueno, es un equalizador que me subo un poquito en medios para, aparte de como booster, que sobresalga la mezcla, subir un poquito más de ahí. Lo usa para los solos seguramente. Ah, claro. Le sube un poquito de medios y ala, para adelante. Emborda un poquito, claro. Luego de ahí pasamos al Viscous Vide, que es un Univide para algún solo, así un poquito más tranquilo. Me gusta mucho meterle el efecto que da. Este es un Mod Factory de Moher, que es un multi-efectos, pero en realidad utilizo solo el Tremolo, que tiene aquí el Tap Tempo y es muy útil para eso. Ah, mira, no sabía que el Mod Factory tenía Tap Tempo. Ah, puedes trabajar dentro del tema. Claro, claro. Ajustarte, ¿no? Está bien eso. Veo que lo tiene, digamos, de lo último de la cadena. Bueno, no, claro, tiene sentido, ¿no? Modulación y luego Delay, sí. Y luego terminamos con un Delay, el típico Delay de Bosch, el DD5, el Digital Delay de Bosch, que tiene un montón de opciones y, bueno, pues al final utilizas dos con el Tap Tempo a veces para sobrar la marcha, ajustarlo y ya está. No ha comentado nada de la fuente de alimentación, pero bueno, la suma de amperios de estos pedales no me parece muy drástica, o sea que seguramente vale más o menos cualquiera. Y veo también que no ha mencionado qué base de pedales es, pero parece una Palmer o una cosa así, más o menos asequible, no, accesible en el mercado, fácil de encontrar. Vamos a por Fer. El bajista. Mi equipo, esto es un Jazz Bass mexicano Player Series. Un Player Series, sí. Del 2019. Es reciente. Totalmente de serie y, bueno, lo uso porque me gusta un poquito más el sonido del Jazz Bass que el del precisión clásico. ¿Qué tal esto, Jordi? Bueno, no, bajo bonito. Es bonito. Clásico, ¿no? Con el golpeador así... Tortuga, ¿no? Tortuga, sí, sí, está muy bien. Está bien. Yo tengo que reconocer que todavía tengo que llegar al golpeador tortuga. Es una cosa estética que... Bueno, eso es cosa muy vintage, ¿no? Es muy 60. Está bien, está bien. Te voy a contar una cosa. Fui a Fender, en California, y nos hicieron como un tour guiado, ¿no? Y a los visitantes te regalan un trozo de... ¿De placa? Sí, de placa. Porque dice que con los años se encoge. Y dice... Lo dieron porque nos dijeron, guárdalo. Y dentro de muchos años verás que la... Esto tiene varias láminas. Verás que la de base no ha menguado el tamaño, pero la de arriba sí. Entonces verás que hay una diferencia de tamaño cuando pasen muchos años. Es una curiosidad, ¿eh? Sí, por eso muchas Fenderas antiguas revientan el golpeador. Claro. Se parte el tornillo de arriba. Sí, sí, es algo que está... Se reseca, ¿no? Digamos lo que pasa. Sí. Es el bajo que uso habitualmente. Y bueno, tengo otros que son muy parecidos. ¿Qué tipo de configuración de pastillas sueles usar? ¿La del puente, la de...? La uso puente y máster, las dos a tope y voy jugando un poquito más. Clásico, ¿no? Las dos pastillas y cerrar un poquito el tono, ¿no? Y cerrar el tono. Lo suelo casi todo el mundo. Claro, para quien no lo sepa, que a lo mejor no sea bajista porque somos la mayoría de guitarristas, en el Jazz Bass lo que tienes es un volumen de una pastilla y otro de otro. Pero las dos están funcionando a la vez. No es como en la guitarra que tienes un selector y cambias de una a otra, sino que las dos envían señal. Entonces la gracia de los bajistas es que van... Mezclando un poquito, ¿no? Mezclando. Bueno, pues este chico, Fer, tiene las dos siempre al máximo. O sea, estamos oyendo en paralelo las dos. En paralelo, sí. Y con el tono pues va jugando para comer un poco el brillo, ¿no? Exacto. A ver qué más nos cuenta. Vale, para más brillo, menos brillo, ¿no? Sí, pero la verdad es que el tono tampoco te creas. Mucho. Y luego como... Tampoco te creas. Él es de tono. Comentario bajista, ¿no? Es de tono. Muy bien, muy bien. Si fuera un guitarrista ya habría cambiado el pote diez veces porque, bueno, es que el CT es... Sí, sí. Este me lo han traído de California. Estaba debajo de una higuera. Sí, sí. Sí, exacto ese rollo, ¿no? Exacto. Pero eso también es una filosofía, ¿no? Tengo un aparato, tiene tres botones, funciona y a tiro milla. Y a tiro milla. Soy yo el que toca, ¿verdad? Un amplificador, que te veo ahí una cosita un poco distinta. Ahí su VR. La pantalla, ¿no? Con el cabeza el CC. Ah, un PC electrónico. Es una caja solo. Sí, son muy pequeñitos los amplis debajo actualmente porque como quizás ellos tienen un poquito menos de prejuicio por el transistor, tienen muchas opciones en el mercado, muy compactas como esta, ¿eh? Si no es de espacios, la pantalla y ese pequeño ampli, claro. Tiene algunos efectos con el TomPrint, pero... La tecnología TomPrint. El móvil, trabajas con el móvil, puedes bajar presets y todo esto. Efectivamente. Lo que es curioso es que es la configuración, ¿no? Que usa cuatro dieces y es una configuración, bueno, claro, hay que escuchar lo que hacen también, ¿no? Pero un poco mediosa para rock. Es curiosa, luego veremos un poquito cómo... Sí, lo más habitual en rock sería el 15, ¿no? El 15 pulgadas. Un 15 o 12 es 15, pero esto es como más... Un 4 dieces es más como un complemento para un bajista que va a hacer slap y tiene el 15 y luego tiene 4 dieces o algo así, ¿no? Pero bueno, que se puede funcionar de muchas maneras. Claro, al final, en función de cómo sea la mezcla de ellos, supongo, sí, sí. Vamos a ver. Chorus y un poquito de compresión. Ah, mira, pone chorus en el bajo, ¿eh? Ah. Un poquito como Doug McKagan, ¿no? Que tenía mucho chorus en el bajo siempre. La cara de Jordi cuando ha oído chorus en el bajo. Puede crear... Bueno, sí, es un poco raro en el... Para cosas un poco jazzeras o solistas, el chorus es bonito porque le da un poquito de sensación como de friendless. Claro. En una mezcla rock, claro, hay que escuchar. Estamos hablando a ciegas sin saber... A ciegas. Sí, sabes proyecto, ¿no? Sí, 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 soy un poquito... Por cierto, dejaré aquí unos cuantos links para quien quiera conocer un poquito más a rojo. Pues en la descripción podéis encontrar más info. Vamos a seguir viendo qué nos cuenta Fer de su ampli de bajo. Son 250 vatios en un instante de clase D y está conectado a una pantalla SWR de 200 vatios o así en 4x10. Pues un equipo, la verdad, que es muy clásico. Llegamos a Guille, que es quien nos ha mandado muy amablemente este vídeo. A ver, cuéntanos, Guille. Vemos que tienes una Strato. Vamos allá. Con esto ya vamos a ir terminando. Esta sería mi guitarra principal, es una Parcaster, porque no es una Stratocaster oficial. Me regalaron por mi cumpleaños una vez un cuerpo de Stratocaster. Este que está aquí es un cuerpo de Aliso. Y siempre había querido tener una Stratocaster hecha por piezas. Y bueno, a partir de ahí fui empezando. Como os digo, el cuerpo es un cuerpito de Aliso súper ligero. La verdad es que la guitarra es súper, súper liviana. Y me fui a una tienda de instrumentos a probar más de Strato como un loco. Y encontré este, que es una Mastel de origen mexicano. Creo que es una Worm, si no me equivoco. Que encontré como Mastel ideal. Es un nivel de ancho, de tacto, de sensibilidad. Lo que más me gustaba. Son chicos de montarse sus guitarras. Sí, los dos lo han hecho a base de kit, ¿no? Eso está bien. Eso está bien, ¿no? Es seleccionar el cuerpo que te gusta y el Mastel que te gusta, ¿eh? Ha dicho que era de una Roadborn. Sí, el Mastel es una Roadborn 50s, que lógicamente es en Arce. Es bastante grueso también ese modelo. Y es un Mastel cómodo. Sin ser un bate de béisbol muy antiguo de estos, forma O, ¿no? Para entendernos. Sí. Tiene bastante chicha, pero es cómodo. Y el cuerpo es un poco raro porque tiene el corte de arriba un poco grueso. Parece como un cuerpo hecho a mano. Pero está bien la combinación. Ha hecho como unas 50s como vitaminada, porque también lleva una pastilla doble. Sí. Tengo ganas que hable sobre la pastilla y por qué. Y luego a partir de ahí puedes ir poniendo piecita tras piecita. El mástil, perdón, el puente este gordote de estrato, que esto es lo mejor que puede haber por el Sotocaster porque te gana muchos graves. Se refiere al bloque, ¿no? El bloque de acero de donde pasan las puerdas. Sí, sí. Eso es la mitad de la guitarra. Sí, sí, sí. Ha tenido muchos años que Fender ponía incluso en guitarras americanas una tirita. Y bueno, eso es media vida en la guitarra. Claro. Sobretodo en estas guitarras que el puente no tiene demasiado cuerpo, ¿no? Off topic total, que no tiene nada que ver. Tú, Jordi, ¿te acuerdas de una época, no sé si aún lo venden, eh? Que vendían unas placas como de latón que eran para ponerlo detrás de la pala. Sí, para ganar masa, sí. Para que supongo que para lo mismo, para ganar más masa. Claro, claro. Yo no llegué a encontrarme con ninguno por ahí. No llegué a ver. Yo he visto algunas pinzas que se ponían en la pala para eso, para ganar peso, ¿no? De hecho, si miras modelos de guitarra de gama alta de Fender, verás que la pala siempre tiene un milímetro y medio o dos más que una guitarra convencional. Para tener ahí más... Claro, son muchos elementos. Son muchos elementos. Lo que hacen con una guitarra es una mucho mejor que otra, ¿no? Pero uno de ellos es que lo que comentamos al principio del vídeo, el grosor del mástil y el tamaño de la pala también te va a dar ahí una masa. Y por supuesto el bloque de acero, si no, no... Sí, sí. No, no, Guille ya va bien encaminado. Vamos a ver qué más nos cuenta. Muchito sustain y demás, pero bueno, luego van, claro. Yo no uso para nada el trémolo, esto va pegado al cuerpo y de ahí no lo vuelvo. A nivel de pastillas es una construcción un poquito rara porque yo nunca he entendido y nunca me he hecho a la idea de tener dos tonos porque nunca juego con el tono. Preparémonos. Para mí una canción se queda y es el tono de la canción. Entonces yo tengo dos potes de volumen. Con el pote de arriba controlo la pastilla de mástil y de medio y con el pote de abajo controlo solamente la pastilla del puente. Y a partir de ahí el selector de switch de seis corrientes... O sea, tienen un volumen dos pastillas y en el otro volumen una. Es lo que ha dicho. Sí. A la vida. Las pastillas single son unas Tex-Mex porque las probé en su día en parecidas unas bastante, bastante completas. Yo cuando toco bastante en limpio, los temas que tenemos en limpio, tiro completamente de pastilla de medio de mástil y estas tienen un sonido bastante completo de graves, de armónicos y demás y juegan muy bien con ello. Usa mucho la posición central, ha dicho. Casualmente, yo esa en particular es de las que menos uso yo. Claro. Quizás la posición menos popular a priori de la Stratocaster. Todo el mundo trabaja mucho toda la escuela Hendrix y Bogan, la pastilla de graves, tocando en mí con el miamierto ahí, haciéndola zumbar o cuando bajas al 12 también. O la posición dos, la que sería desde puente medios, que es no flirte de este rollo. Todo el mundo tira mucho de ahí. La pastilla de agudos es difícil usarla. En una Fender que suene bien, suena muy bien, suena casi como una Telecaster, pero lo encuentras en muy pocas guitarras, eso. Y la pastilla central es un poco más Telecaster, un poco más surfera. Tienes que tener un buen sonido de pastilla para que eso te funcione. Me gusta cuando uno ve, por ejemplo, a Rojo, que ellos tienen sus rasgos de personalidad, ¿no? Porque, al menos en guitarristas.info, claro, estamos tan acostumbrados a hablar de las cosas más masivas, ¿no? Las posiciones de estrato más típicas. Pero al final, la gracia de los grupos es que hacen sus propias cosas, ¿no? Su propio... Corus en el bajo, o yo elijo poner el pedal así, o elijo esta pastilla. Claro, claro, porque eso es bonito verlo, y es una curiosidad verlo para otros músicos, ¿no? Porque cada uno va deformando su instrumento con los años, ¿no? Igual, pues mira, este chico dice, pues yo no uso nunca el puente, tengo un tal... Es fantástico. O lo bloqueo, o uso solo esta posición. Es lo que encuentras luego un poco en las marcas grandes, en la Signature, ¿no? Dices, hostia, la guitarra de fulanito, ¿no? Esta guitarra no tiene la pastilla de medios porque... Claro. Richie Blancourt no usa la pastilla de medios, le molesta para los dedos. Pues venga. Para otros es una aberración. O sepultura, que le quita tres cuerdas, solo usa las tres graves, pues fuera. O sea, con mástil la mitad de gorda. Entonces esto demuestra dedicación al tema, ¿no? Como el chico de antes decía, a la Telecaster le he puesto el selector de graves al revés. Y tiene bastante lógica. Tiene lógica. Si estoy tocando, es más complicado hacer así que hacer así. Exacto. Hemos aprendido una cosa, ¿no? Me gusta, me gusta mucho, eh, Guille. Muy bien, vamos a seguir escuchándote. Y tengo una Simon Duncan JB en formato single, que yo sé que hay mucha gente que las odia y demás, pero a mí me flipan. A mí me gusta un montón porque es un sonido muy, 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 muy potente, pero que no. La handbagger es una cosa como un poquito entre medias, pero que se porta súper bien. Aquí tengo el split y con esto lo convierto esta en simple. La verdad es que juego un montón con eso porque gano un montón de sonidos diferentes y demás y es una herramienta súper chula que tengo. Es una JB en puente que se puede poner en split, se puede poner en modo single. Bueno, eso está bien para más versatilidad. Y por lo demás nada complicado. El clavijero es un clavijero de Fender estándar normal y poquito más. Uso cuerdas 9, lo que es el, perdón, el 9-46 que es el tamaño este híbrido porque durante mucho tiempo toqué 9, durante mucho tiempo toqué 10 y no he encontrado el punto y un luthier al que solía ir me dijo, oye, pues pruébate este modelo de cuerdas que es la que creo que te va a coincidir. Y efectivamente desde un pozo no he dejado de... ¿El que fabricante las usas? Ernie Ball, la híbrido, que es el colorito naranja. Y bueno, eso sería un poquito. Esta guitarra está hecha casi entera por un luthier de aquí de Alcorcón que se llama HGH Luthier, Hugo. Pues si queréis buscarla, además creo que participa en el foro. Es un tío de su padre que trabaja muy bien. Muy bien, trabajando con los luthieres nacionales. Entonces, bueno, está bien, lo de los calibres híbridos está... Yo también a veces uso algunos, sobre todo porque yo al ser metalero, pues muchas veces bajo a drop dead. Deben ser, por lo que no los he escuchado todavía, de ser un grupo un poco tirando a traya, ¿no? Dentro de rockeros, las guitarras hablan un poco por ellos, ¿no? Esa rock, sí. Lo que se oye de fondo mientras ellos hablan creo que son ellos, sí. Es concepto rock, pero tirando un poquito hacia arriba, ¿no? Porque 46 arriba te da caña para que suenes potente y para frasear, pues un 9 siempre te da más agilidad, ¿no? Quizá para rock más clásico, donde trabajas más en acordes, pues no haces un re con un 9, se queda un poco delgado en estas guitarras. Pero bueno, es eso, es buscar el... Claro. Ha encontrado su medida justa de... Exacto. Bueno, luego también veo que tiene un laney y a lo mejor el sonido que tiene, pues mira, está perfectamente encajado a la guitarra, ¿no? Veo que se prepara para coger algo que también tiene buena pinta. Buena pinta, sí. Vamos allá. Y luego, como esta guitarra se me ha quedado un poquito floja en lo que es un chunda chunda y apretarle en distorsión, me fui a por esto de aquí. Esto es otra Firebird, pero hecha también por partes. Esto es una cosa un poquito más, un experimento más raro. Eso ya es menos común, una Firebird por partes. Es raro, sí. A ver cómo será la técnica de construcción de esto. Sí, a ver cómo será. Encontré una persona que estaba vendiendo el cuerpo y el mástil por separado. Bueno, tenía electrónica montada, pero era un poquito una porquería. Ah, es que es atornillada. Amigo, claro. Lo compré es esto de aquí. Y es que el mástil no es encolado, sino que es atornillado. Es un cuerpo de bubinga frigana. Es un cuerpo con una tonalidad muy chula, bastante oscura, bastante... Que tiene unos graves bastante potentes, pero tenía un timbre muy, muy bonito. Y sobre todo tiene bastante sustento. Entonces, al ser un cuerpo... Perdón, un mástil atornillado, no encolado, encontré que podía haber una manera ahí muy chula de sacar una guitarra guapa, ya que una guitarra encolada suele llevar unos procesos de fabricación y de montaje, y a mí me tiran mucho para atrás comprarla de luthier o comprarla de segunda mano. A veces es más importante que el atornillado, bueno, el encolado es obvio, pero hay guitarras atornilladas que tienen un ajuste increíble, donde tú quitas los tornillos y la guitarra se queda enganchada, el cuerpo se queda enganchado al mástil. Es más un trabajo. Quizá hay un poco de prejuicio en eso, ¿no? Súper contacto, ¿no? Está tan bien hecho que el contacto es fantástico. Sí, quitas los tornillos y la guitarra no... Es más el trabajo de luthier en juntar esas piezas que, bueno, siempre va a ser un encolado, siempre va a ser algo más, pero vamos... Más continuo. Ajá. Es una gran cantidad muy así de lo que estás pillando. Pero si es atornillada, lo puedes arreglar. A partir de ahí, el mástil es el mástil de All Parts, que podéis encontrar perfectamente. Es de Arce con Rosewood y lo que sí mandé a la quinta puñeta fue la electrónica, porque estaba hecho un... Para empezar, por ejemplo, los selectores de Switch eran... Las tres posiciones, era mástil medio puente y a mí eso no me gustaba. Estaba claro que iba a cambiar las posiciones. Vamos a ver qué puso. No te daba mucha versatilidad y demás. El puente también era porquería y los claveceros también. Entonces tuvimos todo eso que cambiarlo. Esta guitarra, por ejemplo, entera, enterita, tiene el nombre de Rafa de Musicopolis al corcón. Que ahí lo que hicimos fue cambiar las pastillas enteras. Ahora lleva dos mini handbuckers de Gibson. Mini handbuckers de Gibson son las dos, mástil y central. Sí, las de arriba. Y ahora, ¿cuál es la del puente? Shurdo Haldrich. Shur, es una Shurdo Haldrich. Ah, estos chicos se hacen las guitarras. O sea, son hechos a sí mismos. Sí, sí, sí. Realmente no hay nada stock casi en su local. No, no, buscan ahí la... Sí, sí. Anillos eleccionando. Está muy bien. Lo que hicimos fue, uno de los potes controla la pastilla de medio, que siempre está encendida. Entonces con esa vas jugando. Con los otros potes controlas la pastilla del mástil y la pastilla del puente. Entonces lo que tienes ahí es jugar con un montón de sonidos diferentes que puedes ir toqueteando. Entiendo, entiendo. La pastilla central está siempre saliendo. Siempre funciona, sí, sí. Él decide la cantidad. Entonces el selector debe decidir si tienes la del mástil más la del centro, la del puente más la del centro, o solo la del centro. O solo la del centro. Creo que sí. Esa debe ser la idea. No sé si trabaja así o en el centro tienes las tres, no lo sé. No lo sé. Ah, también podría ser. Potes cambiamos todo. El puente es un puente de goto, si no me equivoco. Y los clavijeros son los clavijeros Wilkinson. Wilkinson. Una guitarra de rockear a muerte y de distorsionarla todo lo que quieras. Porque las pastillas te dejan jugar con ello a todo. Es bonita esa guitarra. Sí, sí. Al final, pues mira, ha acabado... A lo mejor otra persona vería este tipo de guitarra en plan atornillado y diría, bueno, esto ni lo trabajo. Y él lo ha convertido en herramienta. Sí, es una guitarra interesante. Aparte, las mini humbuckers arriba, en la Fiverr, te dan un poquito telecaster, entre comillas, y luego te vas más hacia Gibson con la Shure abajo. Está muy bien esa combinación. El equipo de las dos guitarras. Tener el astrato, por un lado, tirando a Durillo y esta tirando a Gibson, por otro lado. Sí, sí. Claro que se me ha escapado. No sé si ha llegado a decir el tiro. No lo sé. Porque, claro, intuitivamente debería ser 24-75, pero igual al ser atornillada no sé qué habrán hecho. Igual hay un mástil ahí. En teoría debe ser corto. Claro. Y nada, pues si queréis nos vamos ya con el Ampli. Yo llevo tocando con este Ampli ya un porrón de años. Yo soy de válvulas tope. Yo al final solo me manejo bien con las válvulas. Un Lanei. Ampli de local también. Porque el Lanei es una marca que no tiene unos precios muy salvajes. Está bien. No, está bien. Está bien. Y hay cositas que están muy bien. Sí. Hay cositas en plan Ampli inglés que suena muy bien. Un Ampli que tuviera dos canales. Porque a mí lo que me gusta de verdad son las distorsiones de los propios canales. Este es un Lanei Lionheart 5 en formato combo. Como os digo, bi-canal. Que tiene su propio canal de overdrive. Sencillito. Además tiene su propio luz de efectos. Que funciona de puta madre con la pedalera que la entraremos. Y lo que os juego mucho es con el otro canal más los pedales. Ahí intentando un poquito sacar cosas distintas. Sus propios tonos y demás. Pero fantásticamente. Tiene el propio rever de muelles. El Lionheart es uno de los fuertes así de Lanei. Es uno de los modelos así. Más clásicos. Más famosos y que han hecho más versiones. No me extraña nada verlo aquí. Lo único malo que tiene es que no tiene salida de i. Digamos el formato combo. Formato cabezal sí que la lleva. Salida de i, claro. Para quien no sepa lo que es esto de la salida de i. Es básicamente una salida que está adaptada para ser grabada. Comenta que el formato cabezal sí lo tiene y por eso lo echa de menos. La verdad es que hoy en día las salidas de i van bien para varias cosas. Primero para grabar fácil, como ya he dicho. Pero hay veces que a lo mejor te las puedes ver en un concierto que a lo mejor también puedes querer tener una salida de i siempre y cuando tenga emulación. Claro. Y nada, la pedalera es una pedalera bastante simplona. No tiene mucha magia. Ya vemos cositas, ¿no? Veo lo que creo que debe ser un guagua pequeñito, ¿verdad? Un mini guagua, sí. Un mini guagua, sí. Veo un trémolo, que este trémolo me parece que es de Hoyo o de Harley Benton, que lo tiene mucha gente. Mucha gente, porque es económico, pero... Resulta. Sí. Resulta bien. Resuelve bien, sí. Resuelve bien. A ver qué nos cuenta él. Digamos que va por dos partes, lo que sería lo que va por línea y lo que va por loop de efectos. Aquí tenéis lo que es el switch de lo que es el propio amplificador. Anales. Por cierto, el de Farcan no lleva LED, se los vais a tener que poder porque si no, no sabéis qué estáis dando y qué no. O sea, que se los ha puesto él también. Estos chicos no paran, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Trabajan. Y nada, básico como la vida misma. Vamos al baby tuner, del baby tuner vamos a un mini guagua. Este guagua es el de Dumblop, el modelo Jimi Hendrix. Ah. Está de puta madre, es muy, muy buen guagua. Luego vamos al compresor, que es el Illy Plus. ¿Por qué tengo el plus y no lo mal? Porque te dejo jugar con lo de single handbucker y como estoy cambiando todos los temas, pues ese switch viene muy bien. Se comporta muy bien en el modo handbucker. Muy, muy bien. Lo tengo simplemente para comprimir un poquito y controlar un poquito la mano derecha, etcétera, etcétera. Y también darle un pelín de sustain. Es uno de los compresores que tienen más éxito en pedaleras junto con el de Exotic. Luego también se ve mucho el MXR Dinacomp, el Boss. Pero bueno, digamos que de 10 o 20 años para aquí, el Kili y el Exotic, vamos. Están típicos. Están en todas partes. Luego vamos a un clon que me hicieron a mano uno de los chicos del foro. Este es un clon de un Box of Rock. Que lo uso, digamos, solamente para apoyar un poquito, digamos, la distorsión del propio ámbito. Cuando quiero un poquito más de caña, este canal, que es el de la distorsión, es el que arranca. Y tiene también un boost que lo tengo para todos los estribillos. Todos los estribillos llevan su boost y demás para apoyar un poco más. Y luego vamos a lo que sería la modulación que va todo por el loop de efecto. El chorus. El analog chorus de MXR, que es un chorus fantástico. El trémolo de joyo es más simple que un ladrillo y funciona de muerte. Pero va muy bien, sí, claro, funciona muy bien. Es más simple que un ladrillo, me ha encantado. Y esto que dice Death Speed, es una modulación. Ah, es un eco, es un eco. Muy bien, sí. Y esto es un clon de un delay de Kili, un delay tape de Kili, que también me hicieron en el foro unos chicos, que funciona súper bien. Además tiene un control de la distorsión, bueno, el efecto de tape de delay, que es una maravilla. Funciona como un tirón. Ah, ¿ya ha terminado? Ah, bueno, pues muy interesante este del local. Está muy bien poder chafardear ahí en los locales ajenos, ¿no? Ver un poquito... Sin duda. Y aprender cosas, ¿no? Como la referencia de la telecaster que hemos visto antes o cosas así, ¿no? Sí, sí. Es divertido. Hombre, yo viendo el vídeo, las conclusiones se apañan muy bien, se hacen sus propias modificaciones. Es algo, la verdad, si estáis planteándoos hacer vuestro propio equipo, yo creo que a rojo son muy buen ejemplo, porque se lo han adaptado todo muy bien. Y luego en la parte de amplis, simplicidad. No hay unos setups complicados que supongan muchas líneas, muchas cosas paralelas, no. Son bastante clásicos, ¿no? Dentro de unos pedales de más para un guitarrista de rock clásico, pero trabajan en un parámetro bastante vintage, ¿no? De guitarras clásicas, un poquito más cañeras en el tema de pastillas, alguna modulación hay un poquito extra o algún drive, juego de drive, pero vamos... Sí, nada muy loco, ¿verdad? O sea, el bajista no usa efectos ni cosas, bueno, un poquito de choros, eso no importa. Casi se ofende cuando le dicen que usa el tono. Os queremos mucho bajistas, no os lo toméis mal. Somos bajistas también. Exacto. Somos así también. Pues bueno, en fin, guitarristas, muchísimas, muchísimas gracias a Rojo, a Fer, a Jordi, a Guille, a Quique y Ángel, aunque hemos visto solo a tres de ellos. Muchísimas gracias por este vídeo. Hemos disfrutado mucho, me lo he pasado muy bien contigo, Jordi, también gracias a ti. Y nada, os animo a enviar vuestros vídeos para que los comentemos aquí. Voy a dejar toda la información de contacto en la descripción del vídeo, así que echarle un vistazo. Y como siempre, os animo a suscribiros al canal, a hacerle like al vídeo si os ha gustado. Y si ya estáis suscritos, dadle a la campanita para estar siempre la última de todo lo que vayamos subiendo. Nada más por ahora, guitarristas, hasta la próxima.